Estamos dándole la bienvenida a la gente de la Escueva para esta cuarta edición de este festival tan importante y representativo para todo el departamento de Diamante. La localidad, obviamente, justo este fin de semana coincide con otros festivales, pero justo hablando con Susana estábamos comentando de la gran convocatoria que tiene del público de Gineteada, sobre todo por el contenido que tiene la fiesta, que es de recibir muchas tropillas y demás, así que muy contentos porque ya es la cuarta edición y es bastante convocante para todo el departamento. Alberto Zapata, de la organización, cuéntenos un poco qué se está preparando para este año, buen día. Buenos días, como las ediciones anteriores, el desfile comienza el festival con los desfiles de agrupaciones, continúa después con el azote de tropillas, posteriormente se va al campo de Gineteada, se hace Gineteada en las dos categorías y juntamente con la Gineteada también va a haber números folclóricos. ¿Todo es el domingo 10? El domingo 10 empezamos el desfile más o menos a las 9 de la mañana y la anotación de las agrupaciones comienza a las 8, porque la anotación es por orden de llegada. Bueno, una fiesta importante también para la zona, ¿no? Es muy importante para la zona y lo que nos estimula es que cada día, digamos, cada edición del festival viene más gente y hemos tenido gente de todos lados del país, no solamente de la zona. Este domingo 10 nosotros esperamos a la gente para mostrarle todo lo que son las actividades del hombre de campo, el hombre isleño y bueno, como decía Alberto, comenzando con las actividades del desfile pero después también teniendo el broche de la fiesta, que es el azote de tropillas en el río, donde vamos a destacar lo que habitualmente hace la gente isleña, digamos, con el arreo de vacas, con el arreo de tropillas, dejándolo como la parte ilustrativa nuestra, digamos, del pueblo y bueno, todas las actividades que el hombre isleño hace en ese día las vamos a estar destacando. ¿Cómo llegar a las cuevas? Tenemos 38 kilómetros de lo que es Diamante Cabecera, 80 kilómetros de Paraná y 40 kilómetros de Victoria. Tenemos invitados también, gente que va a estar participando de la provincia de Santa Fe, también como las agrupaciones, digamos, todos acompañando la fiesta, solamente para acompañar y para que sea una linda jornada del festival. Y la verdad es muy representativo, ya que nuestro lugar, nuestra gente en su mayoría son productores ganaderos, productores agropecuarios y pescadores principalmente. Así que el nombre es significativo, fiesta del pueblo isleño y queriendo representar a toda la gente de nuestra localidad.